Hoy decidí volar y volverme a enamorar de nuevo Sin condiciones ni lamentos y trucos y volver a intentar Y revivir mi sueño a su fuego y sentimiento, a su amor Tú olvidarás y encontrarás algo bueno Tú lo entenderás, se nos acabó el tiempo Quiero verte más llorar, dejemos de sufrir actual No vale la pena lastimar lo que el tiempo quiere recordar Quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar Que no seas tu cruel final Sé que nos tolera y también que se irá deprisa Te viste a Dios junto al frío y mal recuerdo Y quedarás en paz Y solo habrá un momento que tendrás en ti muy dentro Tú olvidarás y encontrarás algo bueno Tú lo entenderás, se nos acabó el tiempo No quiero verte más llorar, dejemos de sufrir actual No vale la pena lastimar lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar Quiero verte más llorar, dejemos de sufrir actual No vale la pena lastimar lo que el tiempo quiere recordar Quiero verte más llorar, quiero verte más llorar, dejemos de sufrir actual Oh sí, quiero escapar, quiero ser libre, libre.